¿Qué es el día que salgo de la sala de migración y me recibe la gente de Atlas con una bufanda de la institución? Ahí empecé a imaginar y empecé a entender lo que era esta pasión. Muchas veces en la vida nos preguntamos por qué y para qué pasan las cosas. Recuerden quizás esos momentos donde siempre nos cuestionábamos hasta nosotros mismos de lo que éramos. O de que porque estábamos acá, o en sus vidas personales, en sus casas, en su diario vivir. Hoy tenemos una gran bendición gente, bendición tenemos de cambiar la historia no solo en nuestras vidas, sino de millones de personas. ¿Saben con quién? Con el de arriba. Yo les agradezco a ustedes porque me han sacado lo más profundo de mi corazón, lo mejor de mí, lo mejor de mí son ustedes. Hoy necesito más que nunca de todos ustedes y ustedes saben por qué. Ustedes saben por qué. Porque lo merecemos. Desde el que manda hasta el día. Todos juntos me hicieron sentir el apoyo que ustedes lo merecen. Confiemos. Hemos trabajado muchísimo para este momento. Entreguémoslo todo gente. Todo lo que Dios está con nosotros. Vamos. Gracias. 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 Gracias.